Jorge Rodríguez, el comisionado presidencial para la revisión de las firmas aconsignadas por la MUT ante el CNE para activar el referéndum revocatorio, enumeró al menos 12 irregularidades que presuntamente hallaron durante la primera fase de verificación de planillas que concluyó el pasado lunes. Incongruencia entre nombre, apellido, cédula, identidad del firmante, firmantes no inscritos en el registro electoral, planillas sin nombre ni número de cédula pero con huellas, planillas sin firma y sin huellas pero con nombre y cédula, el 11% de los sobres tenía hasta 100 planillas con una sola firma, si pueden acercar la cámara para que se vean que es la misma huella del mismo ciudadano repetida en este caso 10 veces, planillas con el mismo tipo de letra o caligrafía, la llamada caligrafía similar en todos los campos. Reiteró que los lapsosos de ley no permitirían que el proceso refrendario se lleve a cabo este año. Desde Caracas, Miguel Lezama, Notiminuto.